¿Qué es la Fibra Óptica? Está el Ministerio de Comunicaciones, el ENACON, está Miguel Givergia que es director también nacional, así que primero darle la bienvenida y ahora acá en este silo de Palpalá mostrándoles un poco el desarrollo de los chicos, de los jóvenes que están trabajando y bueno, dispuestos también a compartir un encuentro con los distintos medios, seguramente acá les van a comentar cuáles son las líneas estratégicas de la política que lleva adelante el presidente Mauricio Macri. Primero agradecerle al gobernador la invitación, hacía ya un tiempo que teníamos que venir a Jujuy y sabiendo las cosas que está haciendo el gobernador, la verdad que me siento muy orgulloso porque hemos peleado juntos durante mucho tiempo para tratar de llevar adelante sueños que ahora, él desde la provincia de Jujuy, yo desde la nación estamos tratando de llevarlos adelante. Vean, yo les voy a decir algo que no es una adulación, es un reconocimiento a la verdad. La tecnología por sí sola no sirve para nada. Internet es una herramienta, las comunicaciones nos podemos escuchar por teléfono. Ahora, si utilizamos esas herramientas como se debe utilizar, podemos transformar el mundo. Si todos los municipios de la Argentina hicieran lo que está haciendo Palpalá, en esto y en otras cosas, utilizando Internet y las aplicaciones tecnológicas, la Argentina en 10 años es otro país. Es decir, se trata de convencer a los argentinos que estamos frente a una enorme revolución tecnológica y que la tecnología sirve para mejorar la vida de todos. Alguien decía acá que tenían una aplicación tecnológica para si un vecino tenía un basural cerca de su casa, le sacaba una foto y lo subía a la página. Ustedes se dan cuenta que eso disminuye los costos porque el municipio tiene que tener un empleado para que le diga dónde están los basurales. Es decir, la tecnología nos acerca y nos permite hacer cosas a menor costo, con menor uso de energía, con menos esfuerzo y con menos recursos. Si todos los argentinos nos pusiéramos de acuerdo y utilizamos esto, en 10 años tenemos otro país. Así que, la verdad, estoy orgulloso del gobernador, del intendente, de Palpalá, de los chicos que llevan adelante estos emprendimientos. Ojalá todos se dedicaran a esto. Obviamente que no es así, esta es una excepción, la realidad es otra. Y nosotros estamos abocados a lo mismo que está abocado el intendente y este grupo de jóvenes. Conectar a todos los argentinos a internet para que utilicen herramientas, para que todos puedan hablar por teléfono y no se les corte la llamada, etc. Para que haya internet por vía móvil. Es decir, en chiquito lo que se hace acá, nosotros estamos abocados a hacerlo en todo el país. El presidente nos ha pedido que en 4 años todos los argentinos tienen que estar conectados a internet de alta velocidad, a través de la banda ancha, con los programas de ARSAT y de LENACOM, que preside Miguel de Godoy. Así que la verdad estoy orgulloso de estar en Jujuy, de ser argentino y de que en un municipio como Palpalá se hagan las cosas que se están haciendo.